Va a venir el centro, da la orden, cuña, viene el centro, juega en corto Alón que viene por abajo para Cantera, Cantera que viene jugando hacia atrás Puede estar... ¡Bol! El club nacional de fútbol Lo jugó en corto, cándido Lo hizo de pivo Cantera En el 2-1 adentro del área Le dijo toma o tiralo afuera Y con la calidad de un número 9 en lateral de nacional Abrió el pie para darle un cachetazo Y meterla contra el otro palo Al meterla el palo izquierdo Para decir que el club nacional de fútbol Está ganando en el gran parque central A los 10 minutos Nacional 1 Plaza Colonia 0 Cándido el gol En forma tempranera Pero estaba jugando mejor nacional Estaba buscando, ya había llegado un par de desbordes Yo no sé Controlan tanto y como lo dejaron patía solo, ¿no? Solo estaba jugador nacional Pero definió muy bien cruzado contra el segundo poste Buen remate al ángulo Nada puede ser golero Está merecidamente A pesar que ahora sirve un 10 minutos Merecidamente Porque está jugando mejor El elenco del color Esto es fútbol Campeonato uruguayo Con los dueños de la pelota Con los relatos de Mauro Paulo Y los comentarios de José Alberto Barranenche A través del 89.5 Viva FM La radio con voz La voz de la frontera Rivera Libramento Radio Sueño Online de Rivera Mateando Rural.com Página oficial Radio Joe Online Minas de Corrales Clic Regional en Facebook Y viva el fútbol Tiro libre Va en bloque Va a buscarla por arriba El equipo de Plaza Colonia Allí acomoda el balón Camargo También acomoda allí Sur Acomodan el balón El número 10 Y el número 33 Del equipo de Plaza Colonia Va a llegar ese balón por arriba Va a buscar en bloque Va a buscar la torre Desde el equipo de Plaza Colonia El empate A los 50 minutos 5 minutos de haber comenzado Este segundo tiempo A sonar el silbato del perro Andrés Cuña A dar la orden Cuña Dio la orden Cuña No le pegan todavía Ahora sí Va a tomar carrera Le va a pegar Camargo Llegó, tiró el centro ¡Camargo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Plaza Colonia A los 5 minutos De este segundo tiempo A olfato de goleador A olfato de número 9 Entró como perico Por su casa Solito en el segundo palo Apareció Rodrigo López Para cachatearla Y cambiarla de palo Para dejarlo sin respuesta A Sergio Rochet Empata El campeón De la apertura Empata Plaza Colonia En el gran parque central Ahora Nacional 1 Plaza 1 Rodrigo López El gol Ahora no lo pudo evitar Rochet Porque apareció solo Solo el delantero de Colonia Definió bien El barro está llamando Parece Creo que más por protocolo Para mí no hay posición adelantada Para mí tampoco Del que hizo el gol No estaba adelantado Entró Cuando entró Que todo paraba La defensa nacional No lo marcó Esas distracciones Dijimos al comienzo Que le han costado caro A Nacional Varios goles En varios partidos Esas distracciones Como esta Porque dejaron delantero Entrar solo Para convertir Bueno son errores Fue chequeado Y gol Fue chequeado Y gol Vamos a ver Lo rellón al juez ¿No? El gol El gol El gol Sigue valiendo Este es fútbol Campeonato uruguayo Con los dueños De la pelota Con los relatos De Mauro Paulo Y los comentarios De José Alberto Barreneche A través del 89.5 Viva FM La radio con voz Punto Uy La voz de la frontera Riviera Liberamento Radio Sueño Online de Riviera Bateando Rural Punto Com Página Oficial Radio John Online Minas de Corrales Click Regional En Facebook Y viva El fútbol A venir el tiro De esquina De esquina Llegó Gol 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 de Nacional Ramírez Entró para definir Uno de los delanteros Que lo pidió Lo pidieron Y no le dieron El tiempo De usarlo Lo pidió El técnico anterior Y lo aprovecha Martín Ligüera Lo aprovechó Lo metió Y la solución Vino Hasta el momento Desde el banco De suplente Viene el centro La atropelló La atropelló Ramírez Para llevarla Por delante Entre el pecho El adobe La barriga Todos juntos Para mandarla Guardar Y para decir Que el tricolor Ante su gente En el gran parque central Le está ganando A Plaza Colonia Por dos tantos Contra uno El color Ramírez Echa el gol Bueno Un partido parejo Pero los goles Son los que Definden Los parques Así que vino Ese córner Amontonamiento Apareció Ramírez Y tocó la pelota Enviándole la pelota Al fondo De la red Cosa que También tuvo la oportunidad Colonia Pero no lo hizo Pero los goles Son amores Eso en el fútbol Es así Está ganando Nacional Va a ganar Porque prácticamente Ahora juegan Los descuentos Y que Beneficiado Para Peñarol Porque si gana Peñarol También se Encarama En las ubicaciones Importantes Del partido Si gana Tricolor Y gana El equipo de Peñarol Peñarol Queda dos puntos De plaza Pero queda todavía Quedan tres minutos todavía Ahí viene el equipo De Plaza Colonia Van cerrando bien Los caminos Ahora Cándido Para mandarlo afuera Y va a ser Tiro de esquina Para Plaza Este es fútbol Campeonato Uruguayo Con los dueños De la pelota Con los relatos De Mauro Paula Y los comentarios De José Alberto Barreneche Y ganamos por goleada En todas las canchas ¡Viva el fútbol!